¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a este Masaguía para el Monster Hunter 3 Ultimate. Bueno, muchos dirán que llegamos 6 años tarde o 5 años tarde con esta guía, pero seguramente hay personas que lo van a empezar a jugar de nuevo, o quieren jugar este Monster Hunter clásico y necesitan un poquito de ayuda. Pues el día de hoy les voy a enseñar un pequeño truquito para sacar dinero fácil. Para eso tenemos que ir con la encargada, la chica del gremio, y elegir una misión de una estrella. Voy a cambiar la imagen de la pantalla. La misión se llama Receta Médica Especial, entrega 2 cuernos de Kelvin. Por lo tanto, para hacer este truquillo necesitamos 2 cuernos de Kelvin. Lo podemos farmear en cualquiera de los mapas al comienzo del juego. Y tomamos la misión, entrega, o sea, Receta Médica Especial. Y en nuestro inventario tenemos que llevar los 2 cuernos de Kelvin. Entonces vamos a la misión. Vamos con nuestro amigo Chacha, que nos está acompañando ahora. Se incorporó a la aventura. Y en menos de un minuto, vamos a la caja acá, a la caja roja, y entregamos los cuernos de Kelvin. Lo bueno de esta misión es que, a diferencia del Monster Hunter Generations, aquí nos devuelven los cuernos. Así que podemos hacer la misión una y otra vez, y podemos volvernos millonarios. Si hacemos esta misión durante media hora o una hora, farmeando dinero, podemos sacar bastante. Y aquí les voy a mostrar más o menos cuánto ganamos por cada quest. Además, en esta quest podemos sacar unos ítems especiales. Que son unos cuernos, parece que son los cuernos azules de Kelvin. Aquí no nos dio ninguno, pero es un ítem especial para hacer el famoso arco de Kelvin. Así que también nos va a ayudar para farmear ese tipo de ítems raros. Entonces fíjense, si vendemos todo este objeto, obtenemos 691 cenis. 691. Y si lo sumamos a la recompensa de la misión, que son 800, obtenemos cada vez que hacemos esta misión, 1490 cenis. 1490 por cada minuto, es bastante dinero, sobre todo al comienzo del juego. Ya que necesitamos dinero para crear armas, hacer armadura, etc. Así que una buena forma ya sea de farmear dinero o ese ítem especial de Kelvin que nos va a dar a veces en la recompensa. Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente Masa Guía para el Monster Hunter 3 Ultimate. Que estén súper bien, cuídense. ¡Chao!